Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y se adelanta debut de Santos en la Liga MX. ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido contra Puebla? Pronto arrancará el Apertura 2024 con la vuelta de todos los equipos de la Liga MX, incluyendo Santos Laguna. El equipo lagunero se prepara tras su difícil paso por el clausura, donde quedó entre los últimos de la tabla general. Además, Santos Laguna continúa fortaleciéndose tras su decepcionante desempeño en el clausura, donde finalizó en las posiciones más inferiores de la tabla general. El equipo está concentrado en mejorar su rendimiento mediante nuevas incorporaciones y estrategias, preparándose para enfrentar los desafíos que trae consigo el próximo torneo. Recientemente, Santos anunció a Anderson Santamaría y José Juan Macías como sus fichajes más recientes. Esto ha generado gran expectativa entre los seguidores albiverdes, quienes aguardan con entusiasmo el desempeño no solo de estos jugadores, sino también del equipo en su conjunto. Pero ¿a qué hora ver el partido? Será este viernes 5 de julio, que marcará el inicio de la temporada Apertura 2024 para los guerreros, quienes se enfrentarán a la Escuadra del Puebla en un emocionante encuentro inaugural. El partido estaba programado para las 7 de la tarde, pero según anunció, el Puebla se movió a las 4.45, momento esperado por los aficionados que les aguardan ansiosamente el regreso del fútbol de primera división. Este enfrentamiento no solo representa el inicio de una nueva campaña para Santos Laguna, sino también la oportunidad de empezar con el pie derecho frente a su público. Las expectativas son altas y los jugadores están preparados para dejar todo en la cancha desde el primer minuto. Ahora bien, ¿dónde ver el partido del Puebla contra Santos? En caso de que no puedas asistir al estadio, tienes la opción de seguir el emocionante partido entre el Club Puebla y Santos a través de las transmisiones disponibles en Azteca Deportes y VIX Premium. No te pierdas de ningún detalle y ve la acción del encuentro desde donde estés para apoyar a tu equipo favorito en este primer juego. El partido inaugural del torneo de apertura 2024 entre Puebla y Santos a disputarse en el Eseo Cuauhtémoc ha cambiado de horario. La franja hizo oficial el cambio de horario por medio de sus redes sociales. Enfranjados nos vemos en la tardecita del viernes para empezar con todo el fin de empezamos la temporada con cambio de horario por única ocasión. Sele en la publicación poblana en redes sociales. El encuentro de la jornada 1 entre poblanos y laguneros originalmente se jugaría el viernes 5 de julio a las 7 p.m. hora del centro de México y 9 p.m. del este, 6 p.m. del pacífico de Estados Unidos. Tras el cambio, el encuentro en el Eseo Cuauhtémoc iniciaría a las 4.45 p.m. centro de México, 6.45 p.m. del este y 3.45 p.m. del pacífico en la Unión Americana. El Apertura 2024 contará con 4 fechas dobles, la jornada 3, la jornada 8, la jornada 13 y la jornada 16, mientras que el Play-In se mantendrá con fechas a disputarse entre el 20 y el 24 de noviembre. Los cuartos de final se jugarán entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, las semifinales entre el 4 y 8 de diciembre y las finales se disputarán el 12 de diciembre con el juego de ida y el 15 de diciembre con el duelo de vuelta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.